¡Hola, hola! Espero que estén bien. Hoy veremos gomitas bichiquen ácidas. ¡Comencemos! Gomitas bichiquen ácidas son pastillas de goma fantasía, sabor a tutti frutti y limón manzana aromatizadas artificialmente. Pesan 30 gramos, tienen 79 calorías y su precio es de 100 pesos. Son libres de gluten y sin tact. Tienen 0% de sodio y 0% de grasas trans. Contienen tartrazine. Se ven así. A probarlas. Están cubiertas con azúcar que le da una linda acidez. El sabor de la gomita de tutti frutti es muy rico, pero a la de limón no le sentí lo ácido y el sabor es bastante artificial. ¿Qué opinan de este dulce? Si quieren que pruebe algún dulce en especial no duden en decírmelo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!